Me fui de paz de perro, de ruta en ruta, con todo el chelineros, como un viajero sin mucho perro, en mi espalda mi mochi. Core Island, compuesto por dos pequeñas islas vecinas, este municipio resulta ser un verdadero paraíso caribeño, gracias a sus playas de arena blanca, aguas claras color turquesa, sus bosques de cocoteros, sus arrecifes coralinos y por la inmensa tranquilidad de su entorno. La celebración autóctona más importante es la fiesta del cangrejo, que acontece cada 27 y 28 de agosto anualmente. Core Island y la Little Core Island o Islas del Maíz son dos islas que se encuentran a una distancia de 70 kilómetros de la costa caribeña, frente a las costas de la ciudad de Bluefields. Estas dos islas ofrecen la extraordinaria posibilidad de ver el lado caribeño de Nicaragua, con su bella naturaleza casi inexplorada. Las características comunes caribeñas aquí presentes son las siguientes. El agua de color turquesa que enamora a cualquiera con tan solo pisar la playa. Palmeras verdes. La playa de arena blanca. Son totalmente impresionantes y los arrecifes y la vida marina es única. Las islas son lugares perfectos para practicar deportes de aventura como buceo o pesca en alta mar, pero también son áreas maravillosas para relajarse, disfrutar de las playas y explorar el alrededor con tranquilidad. Durante todo el año, las temperaturas se mantienen en un promedio de 30 grados centígrados. Con una superficie de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados, la isla grande es tres veces más grande que su vecina, la Little Core Island. Tiene extensas playas de arena y se puede encontrar una gran variedad de hoteles, además de la Big Core Island. Es accesible por agua y aire y hay casas solitarias esparcidas por todo su territorio, pero también existen comunidades pequeñas. Algunas partes de la isla están totalmente deshabitadas, lo que atrae más al turismo, ya que en muchas ocasiones les gusta compartir con la naturaleza. Está ubicada aproximadamente 15 kilómetros al noroeste de la Big Core Island. La isla pequeña es un pedacito de paraíso tropical y tiene solamente una superficie de 2.9 kilómetros. Little Core Island es totalmente un lugar tranquilo, ideal para descansar. Exactamente en este lugar no se puede bañar y bucear profundo o superficialmente. Existen también varios operadores de buceo para rentar equipos o conseguir la certificación de paddy. Otras actividades podrían ser pasear por las playas, explorar la isla y ocasionalmente disfrutar de la vida nocturna en uno de los bares de la playa. Llegar a las Islas del Maíz puede ser tan fácil y confortable o bastante difícil y cansado, dependiendo del medio de transporte que se elija. Otros elementos a tomar en cuenta son el presupuesto disponible o el tiempo disponible para viajar. La manera más rápida, más conveniente, pero también más cara es el vuelo de Managua a la Big Core Island. En una hora y 45 minutos de viaje, el avión aterriza en la pista de la isla con un precio de $170 dólares por boleto. ¡Baratísimo! Esperamos que te haya encantado tu rinconcito, Toari. Continuamos con más en Nikamix, Tradiciones de mi Pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!